A la gobernadora venimos a decirle que no está sola, el gobierno federal la va a apoyar siempre. Ahora que se presentaron estos hechos lamentables en Baja California, de inmediato recibió el apoyo del gobierno federal, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación. Cuando se necesite aquí vamos a estar, junto a ella, para apoyar al pueblo de Baja California. Esta mañana las y los bajacalifornianos lo recibimos con todo el cariño de siempre, porque una vez más hemos demostrado que hoy en Palacio Nacional tenemos un verdadero líder. Hace una semana algunos cobardes quisieron asustarnos y se toparon con un brazo poderoso, con un pueblo uniformado, porque hoy el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, las Secretarías de Seguridad Ciudadana y cada una de las policías municipales formamos un solo frente. Quiero reiterarle que mi gobierno seguirá concentrado en trabajar por el bienestar de las y de los bajacalifornianos. Esta es y será siempre su casa. Muchas gracias. 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 Gracias.